Ratifican diputados de Chihuahua a dos consejeros de la CDH. Alerta a UNICEF por casi 50 millones de niños desarraigados. Indaga Defensoría de Costa Rica en impacto de agroquímicos. Esto es DH Web Noticias, quédese a conocer los detalles de la información. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. El Congreso del Estado de Chihuahua ratificó a Luis Ramos Peña y Luis Alfonso Rivera Soto como consejeros de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por un periodo de tres años, esto de un total de 17 aspirantes. El organismo recordó que los consejeros tienen la facultad de resolver asuntos internos de la CDH, de aprobar y verificar las finanzas y la aplicación del presupuesto en los distintos programas de la Comisión, opinar respecto de la emisión de recomendaciones, supervisar las actividades de capacitación de servidores públicos, entre otras. Casi 50 millones de niños han sido desarraigados de sus hogares, más de la mitad de ellos a causa de conflictos, alertó este miércoles el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. El nuevo informe de esa agencia de la ONU subrayó que los niños de adolescentes son una proporción cada vez más alta de quienes buscan refugio fuera de sus países de origen y señala que cada vez hay más niños que cruzan las fronteras solos. Por ejemplo, en 2015, más de 100 mil menores no acompañados solicitaron asilo en 78 países, esto el triplete que en 2014. La Defensoría del Pueblo de Colombia afina los detalles del protocolo para la implosión de las torres A y B de su hasta ahora tradicional sede, esto con el propósito de ampliar y acondicionar sus instalaciones para prestar la atención a los usuarios. La actividad se llevará a cabo a las 12 del mediodía del próximo domingo 11 de septiembre con la participación del Instituto Distrital de Gestiones de Riesgos y Cambio Climático, la alcaldía de Chapinero, la Secretaría de Ambiente, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, la Defensa Civil y las empresas de servicios públicos de la ciudad, según lo informó el organismo. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica inició una investigación acerca del impacto de los agroquímicos utilizados en el país y sus posibles implicaciones para la salud humana y el medio natural, y para determinar además el tipo de producto que ingresa al país y la normativa que los regula. En la información que emitió el organismo, especifica que uno de los principales objetivos del estudio será definir o no la necesidad de generar cambios en la política nacional y normativa vigente sobre la materia, en salud, ambiente, seguros, laboral, entre otras. Esto en procura de garantizar una mejor calidad de vida para la población. Hasta aquí la información sobre derechos humanos en su noticiero DH Web Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en la siguiente emisión. Hasta pronto.